Hola gente bonita, estoy comenzando el vlog, aquí están saliendo de la casa de mi costurera Belkis, ya la conocen, su hermana también Aquí están haciendo limpieza de primavera, están lavando todo para ramadán Y pues vine a dejar el traje que me regaló Feroz y también a alterar un traje que tengo, que ya tengo como dos años y medio con este traje Lo usé solamente una vez, es de los que decoré, bueno de los que diseñé yo Y este nada más lo usé una vez, y ahorita que me lo quería volver a poner no tenía un botón Entonces vine a que se lo pusieran y a que me lo ajustaran un poquito porque estaba más grande Y tengo que ir a comprar algo de vegetales ahorita para la comida Tengo que contarles algo, el día de hoy un ratoncillo pasó por ahí Tengo que contarles algo súper importante, pero ahorita llegando a la casa que me siente tranquila Porque así quedando pues no, no saliendo Aquí la gente ya se está preparando para ramadán, empezamos con el mes del ayuno ya en unos días más Si Dios lo permite Y este, entonces ya la gente empieza a sacar sus cosas para ramadán y a lavar y todo eso Yo no tengo mucho traste así que pues no tengo nada como que sacar y lavar Aquí la gente le gusta tener muchos trastes, tazas, vasos, los guardan en alacenas y luego los sacan ya en primavera Entonces ahorita estaban limpiándole el polvo y todo eso para ya usarlos ¡Ay Dios! Mi traje Se los voy a enseñar ahorita que me lo ponga para que lo vean, vean el diseño Cuando les digo voy a llegar para comprar y comer, voy a comer atún el día de hoy Ya que compré atún el otro día Pues voy a prepararme un atún con unas galletitas crackers Y también voy a preparar algo de pasta Algo rapidito, rapidito, ahorita les cuento por qué Que no quiero ensuciar mucho Y no tengo mucho, mucho tiempo Vamos a llegar Después de llegar a la casa ya me vestí Y miren, traigo el traje que les digo que diseñé Y he estado muy, muy ocupada toda la mañana, gente bonita Disculpenme que no se ha grabado casi nada el día de hoy Pero he estado con un montón de cosas Bueno, les voy a mostrar Como pueden ver estoy haciendo maletas, gente bonita Sí, 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 vamos a salir de viaje Tenemos que salir de viaje Ahorita les cuento todo bien Por eso he estado súper me ocupada el día de hoy Porque he estado separando Porque es ropa obviamente de verano No nada de invierno Y tengo todos los clases llenos de ropa de invierno Así que tuve que sacar toda la ropa de verano Acomodar Todavía me falta doblar Pero bueno, ya estoy separando de quién es quién Lo de los niños ya está listo Y falta lo de feroz también Yo ya me voy a poner a hacer eso Pues yo terminé de hacer las maletas Ya ha quedado todo eso Y la casa pues ya Ahorita nada más voy a poner todas las plantas En un solo lugar Porque va a estar viniendo la maestra A darle de comer a mis gatitas Mis gatitas Y a Boggy también Porque Boggy lo tengo aquí en la casa Lo voy a dejar aquí también Porque ha estado Bueno, ya tiene todas sus vacunas Y todo Boggy Por eso lo voy a dejar aquí adentro Porque no sé Este Dónde ande Si le van a dar de comer Y eso Y de por si ya Les había dicho que había perdido pesos de gatito Entonces lo voy a dejar aquí con mis gatitas Y la maestra va a estar viniendo todos los días A darles de comer Entonces también voy a dejar las plantitas ahí Para que me las riegue con todo el favor Porque las acabo de comprar Y van a estar muertas mis plantas Bueno, ya se me les cuento En lo que pico las verduras Para la comida Bueno, les voy a contar A dónde vamos Y por qué Nada más quería comprar esto Pero compré lo justito para el día de hoy Porque No quiero dejar comida Que luego se me echa a perder o algo Entonces compré así Lo super mega justito Para la comida Bueno, les cuento que Estuve ya Bueno, ya tengo tiempo De hecho Con ese proceso De renovación Del pasaporte De mis hijos De Aira y Hamza Porque el que tienen Ya se les va a Caducar, ¿no? Su pasaporte Entonces estuve sacando cita Desde el mes pasado Para estar con tiempo Y me dieron apenas la cita Gente bonita Apenas me dieron la cita Para Para en este mes Entonces El punto con el pasaporte Es que No puedo yo mandar Los documentos Desde aquí Y ellos me los mandan Tengo que Tenemos que ir Todos personalmente Al trámite Entonces para eso Tenemos que ir A Delhi Y este Como les digo Fue repentino Porque Nos confirmaron Apenas la cita Yo ya tenía Como les digo Tiempo que había aplicado Por eso Y me hacían falta Un par de documentos Para la renovación Entonces Este Como ya los tengo Pues ya apliqué Y todo Dije bueno Lo que me dan la cita Y me llamaron Antier De hecho Antier me llamaron Que ya tenía cita este mes Hasta la primera semana De abril Entonces pues ya tengo Que estar en Delhi Y por esa razón Pues vamos a viajar De repente De repentino El viaje No es planeado Las vacaciones Vamos a quedarnos Ahí con Con mi cuñado Y mi concuña Ahí donde Pues vivió Con mi suegro ¿Verdad? Ahora sí que nos va a tocar Regresar No crean que tengo Muchas ganas De ir a Delhi Porque precisamente No tengo buenas No tengo buenas Memorias De Delhi Ya Por mi suegro ¿No? Más que nada Es muy Muy reciente Lo que pasó Bueno ya se va a cumplir Un año Gente bonita de eso Ya se va a cumplir Un año Pero aún así Pues imagínense ¿No? Entonces pues Vamos a aprovechar Para visitar Su Su tumba Pues son los planes Que hay También igual Para que los niños Estén Vean A A su prima Desde que me van a preguntar Oye nana Pero la escuela De los niños ¿Qué va a pasar? No pasa nada Los maestros Estaban enterados Desde el principio Que probablemente Tenían que viajar A Delhi Y justamente Esa escuela La elegimos Porque tiene todavía La modalidad De offline Y online O sea Todavía tienen Tienen clases Online Entonces lo que mis niños Van a hacer Es seguir Con las clases Normales Pero online Hasta que regresemos Es una semanita Unos días Nada más De hecho Nos vamos Ahorita Que es este Bueno Pues es jueves El día de hoy Jueves ¿Qué será? 30 30 30 31 Ya no sé Veo que ser Malísima Con las fechas 30 31 Este Jueves Y salen De hecho En la noche Así que mis niños Como ven Están en la escuela Ahorita Van a regresar Comen Y Y ya O sea Prácticamente La maestra Ahorita va a venir También Y todo Pues Ay Dios Me está picando La cebolla Pues es el plan Gente bonita Les digo Que pasó Así de repente No sabía ¿Qué pasó Sushi? No sabía Este Que iba Me van a dar La cita Tan rápido Yo pensé Que a lo mejor Iba a ser A fin de mes Pero pues Ahorita A nosotros No nos parece Mucho viajar Porque ya se viene El ramadán Y vamos a estar Ayunando allá Pero tenemos Unas días Sin ayunas ¿Qué pasó Sushi? Me viene Sushi estornudando Por la cebolla Ay no Y pues ya Nada más Esperar a los niños Nos vamos a ir De aquí a las 5 De la tarde Para Llegar allá Porque hay un montón De tráfico ahorita Mucho mucho Tráfico Aquí nada más De tardes Con media hora En ese tramo Entonces pues Tenemos que Que irnos Con tiempo Para que no nos vaya A pasar algo Que esperamos El vuelo O algo Por el estilo Ay Dios Ay está Ay está bien fuerte La cebolla Me voy a poner A llorar Me voy a poner A llorar No 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 No, no, no Dan Pero no conseguía taxi Para el aeropuerto No conseguía taxi Para el aeropuerto Les digo que Todo el atún I'm a school driver No Ah ok A mi cungunya Que quiere Cake 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 For my visa And Get cakes and cookies No te doy la idea I have to get that No What What do you call this What is that No les muestro Ni lo que está haciendo Hay muchísimas tiendas con nueces. Este túm se ve muy bueno, miren, miren, miren. Hey Kuchi, he will come and see what it is. No, 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 if he leaks it, I will not eat it, eh? Sushi, no, he will not leak. So how many bags are you getting? Three. Mira Sushi. Sushi, aquí está el atún. Ay, qué tontita. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues ya preparé mi atún para mí, que es con tomate, cebolla y cilantro, chile verde, limón, sal. Y a Feroz se lo preparé porque a Feroz no le gusta la cebolla. Se lo preparé con cilantro, chile verde y mayonesa, ¿no? Y nos la vamos a comer con los crackers que compré, galleta de crackers. Sushi lo está comiendo el atún que quedó en la lata. Y voy a dejar aquí limpio. No, si con eso se engo su y de la mano. Tengo mucho que no como atún. Mucho, mucho, mucho que no como atún. Y sí se antoja, la verdad. De vez en cuando. Aprovecha. Estamos esperando a los niños, son ya casi las 4 de la tarde, nada más que hay mucho, mucho tráfico. Estoy aquí con la maestra de mis niños. Les puedo mostrar su cara porque ya saben que ya me lo salió en los videos. Pero estaba aquí compartiendo pizza con ella y le digo que voy a dejar mis plantas aquí para que les eche agüita. Porque si no se me van a morir. Miren qué bonitas están. Ahorita las voy a dejar ya regadas. Pero ella igual va a estar viniendo todos los días a echarle agüita. Bueno, pues ya me voy a ir tomando un juguito de uva aquí. Este que está aquí. Jugo de uva. Y compartiendo aquí un pedacito de pizza. Aprovecha. Ya se fue la maestra y en lo que los niños terminan de comer voy a ir a comprar unos panes y galletas para mi concuña y para mi cuñado. Que nos pidieron que les lleváramos de aquí. Y también Feroz va a ir la rata a comprar frutos secos como nueces y almendras para llevar. Les iba a comentar porque no les dije la otra cosa, el otro asunto por el cual íbamos también a Delhi. Bueno, no sé si se acuerdan que mi suegra te hace que rezar a Kashmir y eso lo he mencionado un par de veces. Y tampoco ella puede venirse desde Calcutas a Kashmir porque tendría que bajar en Delhi y luego transbordar hasta Kashmir y ella no puede sola hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que ella va a hacer es llegar a Delhi y nosotros vamos a llegar a Delhi y cuando nosotros nos regresamos a Kashmir ella se viene con nosotros. Esa es la idea. Pero bueno, ya veremos. Ahorita no sé cuándo llegue mi suegra en estos días. Nosotros pues ya tenemos que estar allá temprano, ¿no? Tenemos que estar pronto allá por lo de la cita de los pasaportes. Pero por eso les digo que nos vamos a quedar un poquito más de tiempo ya que mi suegra está viendo todavía unas cosas de una cuenta de banco que mi suegra dejó. Están viendo si dejó dinero en esa cuenta para mi suegra o no. Entonces le dijeron que la próxima semana le daban como de este del banco no sé qué cosa. Entonces por eso también es el motivo. Pero bueno, voy a llegar a comprar los pasteles y las graditas de coco. Llevo yo los panes allá pero no tienen de las graditas de coco que le gustan a mi cuñado. Entonces ahorita vamos a ver dónde las conseguimos. Y vuelvo a llevar de las que tiene acá el señor que también son muy muy buenas. Estas también tienen coco rallado aquí. Y les encantan. Es la hora de irnos gente bonita. Ya llegó el taxi. Ya está allá subiendo ya las maletas y todo. Le toca cerrar la puerta. Y... Which place? Listo. Nos vamos. Aquí está el Mickey de Ibado. Ya estamos aquí. Ya está el Mickey de Ibado. Vamos. Y ya está el Mickey de Ibado. Vamos. Vamos a ver un montón de tráfico. ¿No? Vamos a perder un montón de tráfico. Ya fue conοca pizza. Pero pedió pizza también. Venimos para compartir con el señor. Bueno, pues ya pasamos el filtro de seguridad del aeropuerto de Sirinagar ya les he dicho que es un aeropuerto controlado por los militares entonces no se puede grabar mucho aquí pero antes de entrar de hecho al aeropuerto tienes que bajarte bajar todas las maletas, tienes que hacer el check-in y luego ya te puedes pasar al aeropuerto Este tramo de aquí no sé cuántos eran como unos 2 kilómetros yo creo después del chequeo de los militares y luego ya llegas al aeropuerto Como saben no se puede grabar aquí, ya les he comentado es una de las cosas que no deberían hacer en el mil pero yo lo voy a hacer, vamos a arriesgarnos un poco porque el que no arriesga no va a hacer pero más o menos para que se den una idea de cómo es las instalaciones llegando las mochilas de los niños pobrecitos, están bien pesadas ponlo allá, ahí va Hamza abu lo va a cargar, allá Hamza allá, creo que ya lo carga feroz y Badu mira a mami, ¿dónde estamos? aeropuerto aeroplane, aeropuerto aeroplane, aeropuerto vámonos dame la manita y Badu manita, manita, manita Aira Hamza con Aira, ándale Hamza, con Aira juntitas por favor nos va bien feliz dijo que le encanta viajar yo honestamente no estoy tan emocionada esta vez porque la verdad que no extraño a Deli para nada estaba muy feliz aquí con mi primavera y mis flores y todo pero pues es necesario ir shaggy shaggy están divirtiendo estos niños hay cultivos de lavanda también y ya lo vi están promocionando aquí también el turismo para ver los cultivos de lavanda por fin entramos nos toca esperar como una hora y media más o menos llegamos temprano nos venimos con tiempo especialmente por lo del tráfico pero llegamos con bien y este bueno vamos a ver vamos a bueno ya encontramos nuestra puerta de embarque que es acá entonces pues vamos a no sé a mí como que siempre que llego al aeropuerto me gusta encontrar la puerta de embarque y luego ya de ahí no muevo ¿no? porque ya como un par de veces Cerros y yo perdimos vuelos por irnos a tomar el cafecito primero y no encontrar la puerta de embarque entonces ya desde ahí se me quedó el de que me aprimora la puerta de embarque y luego ya de ahí te mueves vamos a caminar un poquito a ver qué hay de comer fui por un café y traía lo justo y fui caminando para para que perdón me de dinero y me dice me cae y me dice ¿qué pasó? y le digo dinerito, dinerito pues oye ¿qué se compra gratis o qué? vamos a abordar por fin gente bonita ya finalmente ya estamos abordando es una hora y media de bueno nada más vamos a esperar un ratito porque somos los primeros en abordar y estamos en primera fila aquí ¿y a T-Pilot? ya estamos en primera fila y Kamsa vio al piloto de avión y a Kamsa le fascinan los aviones y los autos y se emociona ¿qué? 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 bueno hora de esperar y Kamsa le fascinan los aviones ya despegamos ¿qué? estoy pidiendo aquí para comer el otro a lo que piden ¿yo saben que están más bien? ¿qué salen que están acá? ¿qué salen que están bien? ¿qué pasa es que aquí en Inglaterra no se excluyen la comida en los aviones y menos de corto tiempo que tienen todo lo que piden para los que pagamos ahí estamos un sándwiches de pollo Chocolates Y una... Oh, thank you so much Uno lo pagamos, otro lo regaló El Chacha, la hermosa Y pedimos también unos Veos instantáneos Van a comer Los niños Dándwich de muro Bueno gente bonita, pues vamos a tener nuestra cena Hasta aquí en el avión Y nos vemos mañana en un próximo vlog Ya en Delhi, seguro Dios Que todos venga bien Así que gracias por acompañarnos en un día y demás Y nos vemos mucho, hasta luego Bye bye